La Comisión Episcopal de Comunicación Social y la Televisión Pública presentan El Ángel Luz del Papa Muy buenos días, les damos la bienvenida a una nueva edición del mensaje dominical del Papa Francisco Queridos hermanos y hermanas, buenos días En el Evangelio, desde el segundo domingo de aviento, resuelve la orientación de Juan Bautista Conviértanse, porque el reino de los cielos está cerca Con estas mismas palabras, Jesús dará comienzo a su nación en Galilea Y tal será también el anuncio que deberán llevar los discípulos en su primera experiencia misionera El Evangelista Mateo quiere de esta manera presentar a Juan como aquel que prepara el camino a Cristo que viene Y los discípulos también preparan el camino como los continuadores de la predicación de Jesús Se trata del mismo alegre anuncio El reino de Dios está en medio de ustedes, dice Jesús Y Juan anuncia esto que Jesús después dirá El reino de Dios ha venido, ha llegado, está en medio de ustedes Este es el mensaje central de toda la misión cristiana Cuando un misionero va, cuando un cristiano va a anunciar a Jesús No va a hacer prosentismo como si fuera un hincha que busca más aderentes para su equipo No, va simplemente a anunciar El reino de Dios está en medio de ustedes Y así el misionero prepara el camino a Jesús que encuentra a su pueblo Pero, ¿qué es el reino de Dios? ¿Este reino de los cielos? Son sinónimos Nosotros pensamos enseguida en algo que tiene que ver con el más allá La vida eterna Ciertamente esto es verdad El reino de Dios se extenderá sin fin Más allá de la vida terrena Pero, la hermosa noticia que Jesús nos trae Y que Juan anticipa Es que el reino de Dios No tenemos que esperarlo en el futuro Se ha acercado De alguna manera está ya presente Si podemos experimentar desde ahora La potencia espiritual El reino de Dios está en medio de ustedes Dirá Jesús Dios viene a establecer su señorío en nuestra historia En el hoy de cada día En nuestra vida Es allí donde la misma es recibida con fe y humildad Terminan el amor, la alegría y la paz La posición para entrar a ser parte de este reino Es cumplir un cambio en nuestra vida Es decir, convertirnos Convertirnos Cada día Un paso adelante Cada día Se trata de dejar los caminos cómodos Pero descarregados De los ídolos De este mundo El éxito A toda costa El poder En deprimiento De los más débiles La sed de riqueza El placer Cualquier precio Y de abrir En vez El camino del señor que viene Él no nos quita nuestra libertad Sino que nos dona la verdadera felicidad Con el nacimiento de Jesús En Belén Es Dios mismo Que habita en medio de nosotros Para liberarnos Del egoísmo Del pecado Y de la corrupción Es de estas actitudes Que son del diablo El éxito A toda costa Buscar el éxito A toda costa Buscar el poder Entre juicios De los más débiles Tener la sed de riqueza Y buscar el placer A cualquier precio La Navidad Es un día de gran alegría También exterior Pero es sobre todo Un acontecimiento religioso Por el cual Es necesaria Una preparación espiritual En este tiempo de Adviento Dejémonos guiar Por la exhortación del Bautista Preparar el camino del señor Enderecen Sus senderos Nos dicen Nosotros preparamos El camino del señor Y enderezamos Sus senderos Cuando examinamos Nuestra conciencia Cuando explicamos Nuestras actitudes Para echar Estas actitudes Pecaminosas Que he mencionado Que no son de Dios El éxito A toda costa El poder Entre el juez De los más débiles La sed de riquezas Y el placer A cualquier precio Que la Virgen María Nos ayude A prepararnos Al encuentro Con este amor Siempre más grande Que es el que trae Jesús Que en la noche De la Navidad Se ha hecho pequeño Pequeño Como una semilla Caída en la tierra Y Jesús Es esta semilla La semilla Del reino de Dios Ave María Gracia plena Vámonos tecum Venedicta Tu y mulier Y vos te bendito Víctor 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 Ave María Gracia plena Víctor 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 Santa María performante Víctor Víctor Ave María Víctor Gracia plena Víctor 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 Nunca y gloria, mortis nostre, amén. Porapro novi, santa de gentris. Un prínio ficiado en la presión de tu Espíritu. Gracias en tu, Ancúes, sumo Domine, menti vos noces infundes. Uti ángeles anunciantes, Cristo Espíritu e Incarnación en Cognóvim, per pasión en meios el Cruce, la resurrección y gloria en perrucamos. Reúna en Cristo un Domino en Norte. Amén. Gloria a Pátria, desfígios de Espíritu y Santo. Gloria a Pátria, desfígios de Espíritu y Santo. Gloria a Pátria, desfígios de Espíritu y Santo. Profideli buquecuntis, recchiam eterna en doneritomino. Luce perfecta, luce a teis. Requejant in Pátria. Amén. Sit nomen Domini benedictum. Et solum de confluir en sé. Ayutorium Nostrum y Nomine Domini. In fegit cero nectero. Benedicat vos, Omnipotenteus, Pátres, et Filhos, et Spiritus Sanctus. Amén. Queridos hermanos y hermanas, dirijo mi saludo a todos ustedes, romanos y peregrinos. Saludo, en particular, a los bienvenidos de Córdoba, Jaén y Valencia, España. La parroquia de Santa María de la Oración y de la Santísima Cuerpo y Sangre de Cristo en Roma. A todos, les deseo un buen domingo y un buen camino de Adviento. Es que preparar el camino al Señor, convertirse cada día. Hasta pronto, hasta el jueves, en la fiesta de María Inmaculada. En estos días, recemos unidos pidiendo su materna intercesión por la conversión de los corazones y el don de la paz. Y por favor, no se olviden de rezar por mí. Buen almuerzo. Hasta el jueves. Aquí, una nueva edición del mensaje dominical del Papa Francisco, desde la Plaza San Pedro. Les agradecemos por su compañía y los invitamos a un encuentro similar el próximo domingo. Será hasta entonces. La Comisión Episcopal de Comunicación Social y la Televisión Pública presentaron el Anjo.